El batacazo electoral de Sumar en las elecciones gallegas trae cola. Los aliados de la formación que lidera Yolanda Díaz y que se resumen de momento sobre todo en Izquierda Unida, Más Madrid y Los Comunes muestran cierto nerviosismo. La imagen que se proyectó en los comicios gallegos donde Sumar cosechó tan solo un 1,9% de sufragios obliga a analizar bien los pasos a dar de aquí a los próximos meses. Según publica The Objective, al menos un partido, concretamente Izquierda Unida, estaría pensando en abandonar Sumar y forzar su disolución si la formación sufre otra derrota en los comicios europeos. Para algunos socios de Díaz, el batacazo en las gallegas ya representa un duro revés para la imagen de la vicepresidenta. Las fuentes consultadas sostienen que Izquierda Unida quiere esperar y ver, concretamente hasta los próximos comicios europeos de junio. Este será el verdadero banco de pruebas que determinará si la formación que hasta ahora ha liderado Alberto Garzón querrá seguir integrándose en Sumar o decidirá descolgarse e ir por libre. La opción que Izquierda Unida está valorando, según explican las fuentes consultadas, consiste en replantearse su apoyo a Sumar si las elecciones europeas se convierten en otro fracaso. En este caso, Izquierda Unida podría decantarse por forzar la disolución de Sumar y seguir ellos en solitario, sostienen. Para estas fuentes, todo resultado por debajo de los 2 millones de votos será un fracaso para Sumar. En varios segmentos de los partidos que participan en Sumar existe malestar y preocupación por el futuro del proyecto de Yolanda Díaz. La subordinación de la vicepresidenta a los intereses de los nacionalistas catalanes pone de los nervios al sector federalista de los comunes. Este sector, que no es mayoritario en el partido de Ada Colau, pero sí muy influyente, rechaza el dedazo a Jaume Asens como principal opción de los comunes para las elecciones europeas. Díaz todavía debe elegir a su candidato y sobre ese nombre existe más de una incógnita. En Sumar Madrid descartan que la vicepresidenta nombre a Asens como cabeza de lista nacional, pero asumen que lo integrará en un puesto de salida. La vinculación de Asens con el entorno de Puigdemont preocupa a un partido que se jugará mucho de su futuro en los próximos comicios europeos y en un contexto político complicado por el pacto de amnistía de Pedro Sánchez con los impulsores del proceso. Izquierda Unida sabe que en abril se celebrarán, según todo pronóstico, las elecciones en el País Vasco. Y en ese escenario no se descarta que Sumar también obtenga un resultado por debajo de las expectativas. Tal vez no tan dramático como en Galicia, donde se quedó fuera del Parlamento Autonómico, pero sí decepcionante. Al igual que con el Venegá en Galicia, en el País Vasco, los nacionalistas de Bildu están al alza y se prevé una concentración de votos similar al escenario gallego. Se prevé que también en el País Vasco Sumar concurran los comisiones y pactos con Podemos, al igual que ocurrirá en las europeas. Sin duda, las cosas se le están complicando y mucho a Yolanda Díaz y su proyecto. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.